Damos gloria al Señor, aleluya. Alma y a mí, alaba al Señor, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, alabado sea Cristo. Te adoramos Rey, te bendecimos, alabado el nombre del Señor para siempre, glorificado sea el Rey de gloria. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria de vida a tu nombre, Señor. Damos la gloria de vida, oh Dios, te damos a ti la gloria porque tú vives y para siempre es tu misericordia. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es Dios, grande es Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo. Gloria, gloria al bendito nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, grande y maravilloso es el Señor. Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana del Señor. Damos gloria a Dios que nos permite estar en su casa para adorar su poderoso nombre y para estudiar la poderosa palabra del Señor. Así que le invitamos a estar en pie. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra lección. En la mañana de hoy, para los hermanos que nos están viendo, estamos desde la Iglesia Misión Cristiana en Carolina y estamos en la escuela bíblica, usamos el material Vida Nueva. Gloria al Señor y estamos en la unidad porque necesitamos la Biblia. Y en esta mañana el tema es la Biblia habla a la familia. Padre de gloria, Dios de bondad y misericordia, te damos gracias porque tú nos permites en este hermoso día estar congregados para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte la gloria de vida a tu nombre. Señor, te pedimos que tú, oh Dios, ministres a cada vida que está aquí en el templo y a aquellos que están a través de los medios, Señor, y que tú hables al corazón y que tú, oh Dios, en esta hermosa mañana nos edifiques con la poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema La Biblia habla a la familia. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar viendo que Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Yo mencionaba la vez pasada que la Biblia es el manual del fabricante y si la familia es una institución divina creada por Dios obviamente las instrucciones para esa institución divina están en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que vamos a ver que como verdad central tenemos que Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos a estar mirando, gloria al Señor, como parte de la lección el verso clave Génesis 2.24 donde es el comienzo de la institución de la familia Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y dentro de los pasajes bíblicos a considerar en esta lección de hoy tenemos, gloria al Señor, Génesis capítulo 2 verso del 18 al 25 Deuteronomio capítulo 11 verso del 18 al 25 Deuteronomio capítulo 30 versos 15 y 16 y la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5 verso 21 al 33 y luego el capítulo 6 verso del 1 al 4 Gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos a estar viendo que desde el Génesis hasta las epístolas del apóstol Pablo la Biblia tiene mucho que decir sobre la familia O sea que como el manual del fabricante tiene instrucciones y esta lección va a proporcionar una visión general de las enseñanzas de las escrituras Gloria al Señor Vamos a ver que el capítulo 2 de Génesis constituye una base sólida al explorar el origen de la familia Vamos a ver que el libro de Deuteronomio contiene una oración diaria que conocemos como el Shema especialmente en el capítulo 6 de Deuteronomio El Shema es una exclamación o una proclamación que hace el pueblo judío que tiene que ver con Oye Israel Gloria al Señor Y el Shema nos enseña como Dios quiere que ofre la familia porque entre las cosas que decía el Shema es que tú le repitas esta palabra a tus hijos en la casa, en el camino y donde quiera que vaya Así que cuando usted lee ese capítulo 6 de Deuteronomio hay unas instrucciones lo que era la filatería que era llevar la palabra puesta en el brazo o puesta en una cajita en la frente y los linteres de la puerta y que habría una repetición constante de la palabra a los hijos y yo creo que eso se ha perdido la necesidad de que nuestros hijos nuestra familia sean establecidas y fundadas en el temor a Dios que es el principio de la sabiduría Gloria al Señor y de la palabra Gloria al nombre de Cristo para siempre Muchos años después el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios enseña acerca de la relación matrimonial Así que cada uno de los pasajes que vamos a estar mirando destaca la dignidad y el valor que Dios le da al matrimonio a la crianza de los hijos a la institución de la familia Gloria al Señor y en este mañana vamos a estar desafiando ¿verdad? como vemos nuestros hogares como un testimonio del amor de Cristo y de la gracia de Cristo en nuestras vidas Gloria al nombre del Señor para siempre Vamos a ver hermanos que como parte de la introducción de la clase en mucho sentido la familia hoy enfrenta desafíos más fuertes que generaciones pasadas los eruditos que estudian las escrituras cuando cogen a Efesios capítulo 5 verso 21 a Efesios capítulo 6 verso 9 Gloria al Señor notan que surge de un solo término griego en el versículo 21 que se traduce como someteos unos a otros y yo creo que hay una gente que se ha olvidado porque se habla de sometimiento y siempre se habla de la mujer sometiéndose al varón y se saca del marco contextual el texto cuando en el verso 21 dice sometanse unos a otros o sea que no es unilateral no es de un solo lado es de ambos lados sometanse unos a otros y no solamente eso como al Señor o sea que primero para que pueda haber un sometimiento en las relaciones que tenemos como familia tiene que haber un sometimiento aquí al Señor Amén Gloria al nombre del Señor para siempre así que si bien hay mucho debate porque se sacan los textos fuera del contexto Gloria al Señor en torno a la idea de la sumisión que Efesios 5 da es importante tener en cuenta que la sumisión mutua como dice allí la nueva versión internacional sometanse unos a otros alabados el Señor es un sello distintivo de un matrimonio sano y de una familia sana así que en mucho sentido a la familia de hoy enfrenta desafíos más fuertes que las generaciones pasadas y yo quiero preguntar a los hermanos que están aquí presentes cuáles son los algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana en la actualidad y cómo puede responder la iglesia la familia a esos desafíos vuelvo y repito la pregunta cuáles son algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana en la actualidad y cómo puede responder a esos desafíos alabado sea el nombre del Señor alguien rapidito gloria a Dios van a abruñarla no se atreven hay miedo de educarlos porque los muchachos hoy en día están como las víboras lo dice la palabra y no aceptan la corrección no aceptan los valores en el hogar lo que se le enseña y eso es un desafío para los padres así que corregir a la luz de la palabra a los que están desarrollándose como dice la hermana Brunilda hoy es un desafío ¿por qué? porque bueno empiezan a hablar de los derechos tú tienes derechos y no es que no sea cierto que el niño necesita respeto y necesita ser tratado de una manera respetuosa y que no sea abusiva no quiere decir que no va a haber corrección entonces se ha confundido esto y hay padres que están criando hijos sin corrección alguna vuelvo a la pregunta ¿cuáles son algunos? ya mencionamos uno de esos de algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana estoy hablando de familia que tiene una experiencia de fe en la actualidad y cómo puede responder a esos desafíos hermano Otoniel eso es otro problema ¿verdad? el manejo de la tecnología hoy tenemos una tecnología que cuando nosotros nos criábamos no existía yo recuerdo que yo he pasado por las distintas etapas de la tecnología no es que sea tan viejo pero yo comencé con trabajaba en tribunales con el bíper en la cintura que había cajita que le mandaban un mensaje a uno y uno tenía que parar si tuviera un teléfono público para entonces poder llamar y a veces pues podía mandar una oración completa ¿verdad? y uno podía saber lo que querían decirle pero de ahí pasamos luego al teléfono en el carro yo recuerdo el primer vehículo asignado que yo tenía para mi trabajo tenía un Nokia fijo en el carro eso usted no lo podía moverlo para ningún lado estaba ahí así que usted iba al carro y hacía la llamada luego nos entregaron una maleta que pesaba más que 10 libras una pesa de 10 libras donde la batería nada más pesaba un montón y arriba estaba el teléfono y todo eso ha ido cambiando hasta que usted tiene ahora pequeños instrumentos que hacen un sinnúmero de cosas porque son verdad lo que se llaman teléfonos inteligentes porque antes nada más eran llamadas pero ahora usted puede conectarse al internet hacer búsqueda hacer conferencias etcétera etcétera eso es un reto para los padres cristianos porque toda esa tecnología está en manos de nuestros niños y nuestros nietos y de la generación que se está levantando y que puede ser bueno si se sabe usar pero puede ser que dañino hermano Roberto la música es uno de los instrumentos que también tenemos desafíos pero si vamos en la línea que usted estaba hablando la iglesia ha perdido se ha dejado llevar por los desafíos enfrentando unos desafíos sin alma ¿por qué? porque ha dejado como decía Pablo en Efesios que hay que coger enseñar a nuestros hijos a lo que es la escritura y a quien es Dios porque si no se le enseña al hijo quien es Dios y solamente decimos vamos a parar la iglesia y con eso basta el hijo absorbe más lo de allá que lo de acá porque no se le explica y eso es otro problema ¿verdad? la música como decía el hermano primero es un lenguaje un lenguaje que se integra a nuestro sistema y vamos a mordiar nuestra manera de hacer por ella lo otro ¿verdad? la importancia de enseñarle las verdades de fe que creemos a nuestros hijos que no es solamente venir a la iglesia yo en el jueves en el programa de radio que estuvimos directamente de la misura hablábamos del temor de Dios algo que es algo que ya ni se predica ni se enseña y no estamos hablando del temor a miedo ¿verdad? porque hicimos la definición bien clara sino del temor reverente que dentro del concepto hebreo está bien claro en la escritura que nos hace o nos frena de la manera en que vamos a vivir y que vamos a actuar porque amamos al Señor reverenciamos al Señor respetamos al Señor y entonces eso sirve de freno para que nosotros no vivamos en un gran desenfreno gloria al nombre del Señor para siempre yo creo que que es importante estas cosas que se han perdido en mucho sentido la familia de hoy de verdad está enfrentando desafíos más fuertes que generaciones pasadas porque estamos también viviendo tiempos finales gloria al nombre del Señor para siempre y hay un adoctrinamiento hay una campaña masiva por los medios de comunicación y ahí es que la tecnología como decía el hermano Toniel es importante porque afecta la visión del mundo como vemos las cosas tenemos una se han creado unos canales de internet YouTube Netflix y otros y otros que tienen un sinnúmero de series donde esas series van permeando la idea de familia la idea de lo que es el mundo hoy etcétera y como eso está afectando la manera en que nuestras generaciones que se levantan en la iglesia ven las cosas gloria al Señor y muchas veces es interesante porque si uno sigue el concepto filosófico del mundo y usa el razonamiento lógico pareciera que tiene sentido lo que se está diciendo ahora cuando usted lo mete en el marco de la palabra de Dios se da cuenta que aquello que parece lógico no es tan lógico y le doy un ejemplo sencillo yo he oído gente supuestamente testificando que se han convertido a Cristo pero se quedan en el ambiente donde estaban porque ellos quieren alcanzar a los que están en ese ambiente al Señor y eso parece lógico viene a un artista y se convierte que está haciendo dinero cantando canciones que no tienen un contenido bíblico ni teológico que muchas veces son hasta denigrantes a la mujer a la familia etcétera y entonces el argumento que usa es que yo me convertí pero sigo aquí porque este es un medio donde no es fácil entrar y yo quiero ganarme a los demás para el Señor y uno oye eso y dice parece lógico parece lógico que esa persona se quede en el mundo de la farándula o se quede en el mundo del entretenimiento para que pueda alcanzar otro pero cuando usted pone ese mismo argumento al lado de un narcotraficante y entonces uno dice ah un narcotraficante se convierte a Cristo y nos dice pastor yo me voy a quedar en el narcotráfico porque este es un ambiente que no todo el mundo entra y yo quiero ganarme a los demás narcotraficantes ahí es que uno se da cuenta que eso no es lógico que esa lógica no es tan lógica nada porque la Biblia nos manda a que nosotros cambiemos de conducta y de manera de actuar y todo aquello que de alguna manera no contribuya al bienestar espiritual y a la formación de la familia si usted está en Cristo usted lo abandone entonces es ilógico que alguien se convierta en narcotráfico y se quede en el narcotráfico convertido y que predicando a los narcotráficantes pero sigue haciéndolo malo es ilógico que alguien se convierta de la prostitución a Cristo y diga como en este ambiente no entra todo el mundo yo me voy a quedar practicando la prostitución mientras le predico a las demás compañeras las prostitutas ahí es que uno se da cuenta que lo que parece un razonamiento lógico no es tan bíblico como algunos pretenden tratar de llevar la Biblia habla de cambios y la Biblia habla de modificaciones de conducta cuando usted viene a Cristo y si usted estaba antes sin Cristo y robaba que dice el apóstol Pablo y el que robaba no robe más y el que mentía no mienta más y el que practicaba el narcotráfico pues no practique más el narcotráfico y todo aquel que estaba fomentando conductas que son destructivas a lo que es el orden establecido en la palabra de Dios una vez viene a Cristo tiene que dejar de practicarla amén porque entonces el Señor quiere un cambio de conducta y una modificación de conducta por el Espíritu Santo alabados el Señor y que las cosas como dice el hermano Roberto sean hechas nuevas gloria al nombre del Señor para siempre así que la familia cristiana tiene la gran bendición de que tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios se supone que sea nuestra guía en nuestros tiempos de dificultad gloria al nombre del Señor así que la escritura ayuda a la familia a mantener el enfoque en el plan de Dios gloria al nombre del Señor para eso para ello gloria al Señor a través de los sucesos cotidianos de la vida y esta lección va a explorar eso como la escritura gloria al Señor es nuestro libro como yo digo del fabricante el manual de texto que nos ayuda a que nosotros podamos vivir la vida cristiana vamos al libro de Génesis capítulo 2 verso 18 al 21 Génesis capítulo 2 verso 18 al 21 y alguien se pone en pie y nos lee ese pasaje bíblico gloria al nombre del Señor para siempre Mara María dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Amén Gloria al Señor ahí tenemos verdad la descripción bíblica de como Dios creó al hombre y también hizo a la mujer Gloria al nombre del Señor para siempre entonces tenemos bíblicamente como la Biblia nos presenta que se dio un momento Gloria al nombre del Señor vamos a ver hermano que ok pero un momentito por aquí ya hermana entró y está ahí vamos a ver el origen de la familia a la luz de la palabra de Dios como se originó la familia a la luz de la palabra de Dios y el verso 18 identifica el primer ejemplo en la historia humana de algo que Dios consideró verdad no bueno dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él así que de todo lo que Dios había hecho hasta ahora todo era bueno pero de momento Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo gloria al nombre del Señor para siempre el hombre Adán no había sido creado para estar solo o sea que Dios hizo al ser humano y esto está probado por los científicos y especialmente los sociólogos que bregan con la conducta humana y psicólogos que el ser humano se llama o lo definen como un ser gregario un ser gregario es un ser que está hecho para estar en grupos no solo cuando alguien decide salirse del gremio de la sociedad e irse a vivir solo lo que llamamos un ermitaño llega un momento que pierde la noción de la realidad que hay gente que se va a vivir solo se aísla de todo contacto con los demás seres humanos en un momento pierde la razón de su realidad hay una película interesante donde el personaje de la película naufragia en una isla que está sola que creo que lo hace Tom Ham gloria al señor y allí en ese naufragio en esa isla no hay nadie y de las cosas que sobrevivieron del barco hay una pelota de baloncesto de esta marca Wilson entonces él coge la pelota de baloncesto y le pone el nombre de la marca Wilson como si fuera un personaje y mantiene una interacción constante con ese personaje en un momento dado la pelota por alguna razón se rompe y se vacía y él coge el basto y se lo pone como si fuera pelo y le pone ojo y entonces el mantenerse hablando con Wilson personaje imaginario pero que era representado por la pelota lo mantuvo en un estado que mentalmente es funcional mentalmente es funcional porque el hombre fue hecho para ser un ser gregario un ser que viva en sociedad y cuando Dios hace toda la creación y hace al hombre deja que el hombre experimente la necesidad de compañerismo y cuando el hombre experimenta la necesidad de compañerismo Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Dios lo hizo ¿verdad? para que el hombre viera la necesidad y el valor de lo que Dios iba a hacer luego ¿verdad? que era la compañera la necesidad de una compañera que el hombre pudiera valorizar eso gloria al nombre del Señor así que Adán no había sido creado para estar solo necesitaba su ayudante y esta sería no un animal de la creación sería una clase especial de ayudante una que fuera idónea para él y así dice el verso 18 que el Señor le creó ayuda idónea ¿y qué implica eso de ayuda idónea? gloria al nombre del Señor ¿a qué se refiere la escritura cuando habla de que Dios le hizo al hombre ayuda idónea? gloria al nombre del Señor una persona semejante dice la hermana María ¿verdad? es un yo no decía que yo no tenía más hermanitos todavía pero él creó unas personas imaginarias y él hablaba con ellas esas personas imaginarias bueno alguna gente dijo estaba loco no, no estaba loco era que él tenía la necesidad de hablar con gente él las creó como si fuera iguales que él semejantes a su edad porque ya todo el mundo era mayor y pues él estaba solo jugaba solo todo porque era su aspiración de jugar solo de jugar solo o perdón jugar con juguetes de niños y los adultos pues ya no estaban para eso y él creó personajes imaginarios él tenía unos amigos y eso es normal dentro de lo que es el estudio sociológico y la psicología en cierta agenda más de la niñez es normal que los niños creen un rol de personajes gloria al señor donde ellos interactúan mi nieta sienta las muñecas y ella crea todo un drama y usted se pone a oírla y tú vas a hacer esto y tú aquello y ella le pone nombres y eso es normal lo que no puede ser normal es que lleguen a los 15 años y todavía estén ahí en esa etapa ¿verdad? tiene que es una etapa temporera y eso uno no se tiene que preocupar siempre y cuando porque eso es la necesidad de interactuar y más cuando usted es un niño como le pasa a ella que no tiene más otros primos y necesita otros niños y entonces dice yo me aburro yo me aburro abuelo juega conmigo yo me aburro así me dice ¿verdad? entonces empezamos a jugar hay esa necesidad eso es real hermano los animales son ayuda pueden ser una ayuda al ser humano ¿verdad? claro pero en el caso de Dios Dios le dice te voy a dar una ayuda idónea idónea y después le dice y multiplicados o sea que un animal puede ser una ayuda pero ese no es el tipo de ayuda y ahí le había había creado muchos animales puede ser que había perros había gatos habían caballos habían otros tipos de ¿verdad? que tenía compañeros con quien jugar pero dijo no, no, no te voy a hacer uno idóneo especialmente para ti tenga una semejanza porque acuérdense los animales pueden ofrecer compañerismo pero no pueden bregar con la parte emocional porque no son racionales o sea no pueden entender si usted está triste o si usted está enfermo o si usted está en varias condiciones ellos pueden tener unos instintos gloria al nombre del Señor pero entender por lo que usted está pasando no entonces esa parte solamente lo puede tener un ser que sea semejante gloria al nombre del Señor para siempre así que el versículo en este capítulo 2 es un punto culminante de los primeros dos capítulos porque dice claramente no es bueno ¿verdad? que el hombre esté solo y entonces viene la palabra idónea que ha sido traducida que no significa silviente o sea el Señor no le hizo a Adán una silvienta porque la gente confunde la palabra idónea con silvienta no era una silvienta dice claramente que la palabra idónea indica la contribución fundamental de la mujer ¿verdad? no es que la mujer no pueda contribuir la mujer tiene la capacidad de contribuir fundamentalmente y complementar para que no haya una insuficiencia quiere decir que si la mujer el hombre está ¿qué? en un estado de insuficiencia y eso es lo que la Biblia quiere establecer ahí ¿verdad? que el Señor le complementó la necesidad de una compañera por primera vez Dios consideró como no bueno que el hombre esté solo Dios planea crear una ayuda idónea para él ¿verdad? una ayuda adecuada complementaria que complementa lo que a ti te falta exactamente y Matthew Henry el gran teólogo ¿verdad? dijo en un momento dado que Dios no la hizo de la cabeza para que mandara tampoco la hizo de los pies para que la pisoteara la sacó de la costilla del contratado para que la tuviera a tu lado la amare la cuidare y la respetare así que el alma de Henry en ese sentido fue muy claro ¿verdad? en esa declaración que hizo socante a lo que es la mujer gloria al nombre del Señor para siempre se protege los pulmones el corazón el hígado que es uno de los órganos más grandes que usted tiene así que la costilla tiene ahí una función y algo así es que el Señor quiso ¿verdad? que nosotros entendamos que es lo que Dios está haciendo con su creación alabado sea el nombre del Señor para siempre miren los versos 19 y 20 de lo que la hermana María nos leyó dice claramente Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo Adán para que viese como le había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre así que ahí tenemos ¿verdad? que Dios se la presentó para que le pusiese nombre y dar así una prueba de su conocimiento como criatura dotada Adán tenía una capacidad que los animales no tenía de las facultades de razonar de hablar ¿verdad? esa capacidad de prueba de su poder imponer nombre es un acto de autoridad y esto es importante ¿verdad? cuando hablamos de imponer nombre es un acto de autoridad María este tienes que bajarle un poquito para gloria al Señor para siempre Dios puso nombre al día y a la noche al firmamento a la tierra y al mar eso lo hizo Dios llamó a las estrellas por su nombre para demostrar que es el Supremo Señor de ellas pero le dio a Adán la licencia para poner nombre a las bestias y a las aves como un Señor subalterno de ellas pues habiendo hecho a su propia imagen puso en él algo de su honor gloria al Señor así que le dio esa capacidad al hombre de poder ¿verdad? ser pensante razonar ver en los animales unas cualidades y de acuerdo a esas cualidades nombrarlos gloria al Señor para que y la Biblia dice que así se llaman hasta hoy así que había una capacidad especial en Adán que Dios puso para que pudiera hacer esto que Adán hizo gloria al nombre del Señor para siempre así que Dios luego de eso dice en los versos 19 y 20 y puso a dar nombre a todas las bestias del cielo y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él claramente entonces queda establecido que Adán era diferente a todas las demás criaturas como resultado ningún otro ser creado podía satisfacer las necesidades de Adán ¿por qué? porque la humanidad está hecha a la imagen de Dios versos 26 y 27 de ese capítulo 1 gloria al Señor de Génesis nos dice claramente que Dios hizo a la humanidad a la imagen y semejanza de Dios dice entonces dijo Dios hagamos al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón varón y hembra los creó o sea que eso está bien clarito ahí así que cuando hablamos de la imagen de Dios en el hebreo selen significa semejanza y demud gloria al Señor que son dos palabras que son sinónimos no son dos cosas diferentes lo que implica es que estos dos términos que se usan ahí hay gente que ha tratado de sacarle punto a esto diciendo que imagen es una cosa y semejanza es otra cosa pero en el griego ambas palabras selen y temud son sinónimos y son empleadas por el escritor bíblico en el sentido de darle énfasis a lo que está diciendo para destacar la gran semejanza entre Dios y la criatura que va a ser su representante en la creación alabado sea el nombre del Señor entonces el término varón y hembra los creó esta frase tiene la misma fuerza de que se hubiera dicho que el hombre en sí mismo es incompleto ¿verdad? por eso es que Dios le creó varón y hembra acuérdense que el 2 lo que hace es que le dice cómo se dio el proceso pero el 1 termina diciendo que Dios creó a varón y hembra el 2 le dice cómo se creó el varón y la necesidad que hubo para poder crear ¿verdad? a la mujer el nombre del Señor para siempre pero claramente bajo esta circunstancia la mujer fue añadida al hombre como una compañera para que esto pudiera ser uno solo como dice la Biblia y alguien busca Maraquías 2.15 yo quiero que alguien busque Maraquías 2.15 gloria al nombre del Señor y le dé lectura Amén Mano 1 Maraquías 2.15 Maraquías 2.15 No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud miren lo que está diciendo ese texto ahí que la unión hombre-mujer es hacer uno no son dos hombre-mujer Dios hizo uno y por qué Dios hizo uno Dios quería de su creación levantar una descendencia eso es lo que el diablo quiere destruir el plan de Dios es de levantar una descendencia alabado sea el nombre del Señor para siempre así que claramente podemos ver a la luz de la escritura que varón y hembra los creó que las personas son únicas diferente a los animales Adán necesitaba una ayuda idónea hecha específicamente como él que tuviera las capacidades físicas mentales y espirituales y Dios proveería crear ese ayudante gloria al Señor para él y eso es lo que nos describe el versículo 18 ya hemos mencionado verdad que es lo que entendemos por ayudante que lugar ocuparía este ayudante en la vida de Adán y como yo decía del gran teólogo Matthew Henry ni de los pies ni de la cabeza verdad sino del costado y el hermano hablaba de la importancia que tienen las costillas en proteger los órganos vitales gloria al Señor para que sea amada y respetada gloria al Señor y realmente no es una persona que no tenga la capacidad de pensar ni no tenga la capacidad de tomar decisiones por el contrario es eso porque el hombre necesitaba un complemento verdad no estaba completo y entonces gente ha entrado mucho más profundo en el hebreo en que se escribió esto que es un hebreo alcaico y implica que la mujer viene a hacer ese sentido que usted no tiene tenemos cinco sentidos y el Señor nos dio en ella el sexto sentido y ellas ven lo que uno no ve y se lo dicen a uno a veces uno se hace loco pero te advierte gloria al nombre del Señor para siempre porque queremos ser independientes y no queremos reconocer que Dios nos dio una ayuda así que una persona que complementa nuestra vida y Dios la hizo de una parte del hombre importante porque esa parte es la que protege el corazón la que protege los pulmones como mencionó el hermano Roberto cerca del corazón cerca del lugar donde uno ama y es la persona que Dios le da la responsabilidad de crear la familia el valor tanto del padre como la madre en la formación de los hijos es importante a la hora gloria al Señor de formar la familia y eso eso es importante verdad que nosotros lo entendamos a la luz de la escritura gloria al nombre del Señor para siempre así que estamos mirando hermanos la importancia que tiene esto la formación de esa primera familia como Dios como Dios trabajó para formar esa primera familia genesis presenta a la mujer como compañera y consorte del hombre de esta manera Dios unió a los dos el hombre y la mujer para toda la vida y el fin de Dios esa unión es que sea permanente y desde el principio puso su sello divino de aprobación en la institución del matrimonio de hecho el matrimonio fue parte de su creación Dios creó la institución del matrimonio y la familia y por lo tanto parte de su plan mayor para la humanidad cuando eso ocurrió no había sociedad no había registro demográfico no había código civil así que el matrimonio y la familia Dios lo creó antes que la sociedad le diera forma y estructura a eso la sociedad lo que le ha hecho es darle forma y estructura a eso pero Dios creó todo eso antes que hubiera toda esa estructura social porque es una estructura social de que pensar que el matrimonio es producto de la estructura social es una equivocación es desconocer la palabra no, no la estructura social tomó forma porque había una institución creada por Dios que había que darle forma alabado sea el nombre del Señor para siempre así que Dios mismo se la trajo al hombre el hombre no tuvo necesidad de buscarla y es el único es el único que se la trajeron usted no se siente esperado oye a Dios que dirección del Señor pero al único que se la trajeron fue Adán gloria al nombre del Señor para siempre al único que se la hicieron fue Adán y a la medida se la hicieron exactamente oye se la hicieron a la medida como hasta con la misma costilla y alguien leyendo este texto dijo no, no ahora la responsabilidad del ser humano del hombre es hacer que la mujer sea idónea y usted hace que sea idónea o que no sea idónea de acuerdo a como usted la trate y como usted trabaje con ella porque muchas veces queremos echarle la culpa esto no funcionó esto no fracasó tú has trabajado para hacer de tu familia algo idóneo y de tu casa algo idóneo y de tu matrimonio algo idóneo porque Dios te ha dado esa capacidad para que lo hagas Dios te dio el pie forzado como dicen los que cantan música típica y te dijo esto es el plan y el plan es que tu compañera sea idónea como se la di a Adán ahora trabaja tú para que eso se hace amén algunos se divorcian y después dicen no es que no no era la que no era la mayoría idónea que Dios me pero la razón de hacerlas idóneas o no está en nosotros en el trato en el respeto y como nosotros tratemos a ese semejante que Dios ha puesto a nuestro lado alabado sea el nombre del Señor para siempre eso hace ¿verdad? yo soy de los que digo que la mujer con la misma intensidad que ama puede odiar y a veces está más fuerte y eso va a depender de quien de los valores y como usted trata y donde usted la ponga alabado sea el nombre del Señor si me está siguiendo ¿verdad hermano? con ayuda de Dios así que es importante esto hermano porque muchas veces dentro de la iglesia se citan textos fuera de contexto para reclamar un grado de esclavitud en la mujer y esa no es la visión de Dios y ese no es el plan de Dios la mujer no es una sirvienta no es una esclava no es una persona que usted está allí para que haga las cosas de la casa y que no tenga capacidad para aportar y hay gente que toma decisiones compra, vende sin contar con el esposo no mire usted tiene que entender la estructura de como Dios hizo a la mujer la mujer tiene una sensibilidad diferente al hombre tiene unos apegos diferentes al hombre a la área donde está establecida y eso hay que entenderlo porque usted no puede no aquí mando yo aquí yo compro yo dispongo yo tengo que preguntar si nos mudamos o no nos mudamos hombre te vas a quedar solo papá eso no funciona así eso no funciona así está fuera de poco ayuda al Señor así que es importante verdad que entendamos esto vamos a ver los versos 22 al 25 de Génesis capítulo 2 versos 22 al 25 de Génesis capítulo 2 dice allí y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre formó una mujer y la atroja al hombre entonces dijo Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne y carne de mi carne esta será llamada varona Isha porque del varón fue tomada por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y le hará y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban gloria al nombre del Señor para siempre tengo un problema y tengo un cursor lo veo allá pero no lo veo aquí si lo veo allá y no lo veo aquí no puedo ver algo que escribiera acá gloria al nombre del Señor veo un minuto así que es importante hermanos que podamos entender la verdad bíblica a la luz de lo que la palabra del Señor nos dice para poder entender lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestra vida y a nuestros corazones gloria al nombre del Señor y el plan de Dios para nosotros gloria al nombre del Señor para siempre dice por acá también para que participe alguien de los que estén en Zoom amén hermanos gracias y que los hermanos que están por Zoom que tenemos varios pueden también participar a escribir o abrir su micrófono gloria al Señor vamos a ver entonces que la formación de la primera familia dice que serán los dos una sola carne gloria al nombre del Señor y eso es importante verdad en lo que es el plan de Dios una sola carne gloria al nombre del Señor como yo decía Adán no tuvo que ir a buscar Dios se la trajo y Dios le dio una mujer hecha para Adán en respuesta al regalo de Dios el hombre dice que su compañera es parte del mismo así que claramente dice que Dios hizo una mujer del sexo femenino distinguiéndose del hombre en sexo pero no en naturaleza sigue siendo un ser humano que tiene un sexo diferente amén y eso es importante gloria al nombre del Señor para siempre y con una capacidad de poder perpetuar la vida de procrear gloria al nombre del Señor y eso es parte de lo que algunos no quieren entender de lo que es el plan de Dios Adán que en el verso 20 es el nombre que le da la Biblia significa o puede significar humanidad lo que refleja que él fue hecho el primer ser humano la mujer identificada como Eva que así lo identifica luego en el capítulo 3 verso 20 podemos adelantarnos ahí y verlo en el capítulo 3 verso 20 cuando dice y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era la madre de toda la humanidad y ese término Eva porque ella era la madre de toda la humanidad habiéndole puesto Dios al hombre el nombre de Adán que significa también tierra rojiza Adán le pone ahora a la mujer el nombre de Eva que significa dar vida entonces que es lo que está diciendo ese nombre que en ella estaba intrínseco la capacidad de perpetuar la vida si Adán lleva el nombre del cuerpo mortal Eva del alma viviente la razón porque ella es madre de todos los vivientes es decir de toda la humanidad futura antes él le había llamado Isha varona en su función de esposa ahora le llama Eva vida en su función de madre o sea que ella va a dar que vida esta nueva estructura que el mundo quiere hermano no se ajusta a la palabra de Dios porque la perpetuidad de la vida no se da el mundo quiere distorsionar lo que es el modelo bíblico y la biblia es bien clara sobre eso la biblia no deja tintas medias sobre eso gloria al nombre del señor para siempre entonces esto no es un asunto de que yo amo al perro amo al gato y el amor es lo que es importante esto es un asunto de que el amor tiene que darse dentro de un orden establecido por Dios biológico porque ahora aman hasta la almohada y se casan por la almohada si no esto es una cosa de una barbaridad cuando usted ve Eva es un juego de palabras basado en el término hebreo para vida y eso habla de que era el instrumento para poder perpetuar la vida y vamos a ver claramente verdad que hay unas verdades ahí en los versos 24 al 25 en esa relación había unas prioridades dejar la familia de origen para poder unirse a su esposa y empezar una nueva familia quiere decir que hombre o mujer que vienen de un núcleo familiar se iban a unir y van a crear una nueva unidad ya no son más dos entidades dos individuos sino que ahora son una sola entidad una pareja casada el matrimonio el origen de la familia conforme al plan de Dios y usted mira ahí los elementos básicos de una boda está Eva está Adán y está Dios oficiando Dios le presenta a Eva a Adán ¿verdad? como un padre presentaría a la novia en una boda y usted ve ahí la importancia del valor que Dios le dio a la mujer y que Dios le da a la institución de la familia gloria al Señor para siempre y en respuesta al regalo de Dios Adán ofrece unas palabras poéticas de descripción y de ley que a su novia en ese verso 23 gloria al nombre del Señor para siempre esto es ahora hueso de mi hueso eso está escrito en forma poética así que el hombre tiene la capacidad de hacer poesía para que usted no lo ve en la traducción y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada gloria al nombre del Señor para siempre Adán vio con esa expresión poética que cuando uno lo ve en la traducción tal vez no lo ve con el contenido que lleva en su original su propia semejanza en la mujer amén la vida de Dios puesta para perpetuarse y reproducirse estaba ahí gloria al nombre del Señor así que esta estrecha relación debía continuar entre esposo y esposa a partir de ese momento y esta relación requería que el hombre se separara emocionalmente psicológicamente y hasta geográficamente de su familia de su núcleo de los padres para su esposa los puertorriqueños son un cuidado a mantener la familia bien pegada pero hay una realidad cuando una familia ya un hijo o una hija toma la decisión de formar un nuevo hogar hay que dar un espacio porque a veces somos a veces los padres también puertorriqueños somos contribuimos a que un matrimonio no funcione porque queremos si son tóxicos como dice la hermana queremos seguir enviandando en la vida de ese hijo y de esa hija y tomando decisiones y no dándole el espacio a de que ellos cometan errores porque mire usted cometió errores yo cometí errores ¿sabes? y esas cosas van formando a uno y salen a uno hacia adelante entonces uno toma decisiones compra algo que no debe comprar se mete en un préstamo que no se debe meter uno aprende en el camino y uno si los puede orientar y los puede aconsejar pero hay que darle un espacio hay padres que quieren tenerlos en sus casas y no quieren no, múdate abajo múdate arriba en casa aquí nadie se muda ni arriba ni abajo ni a ningún lado aquí que se casa para su casa bueno, el día de hoy tiene una casa con cuatro cuartos dos baños vive solo con una escalera que sube arriba y la escalera la hizo del principio y arriba nadie pudo construir aquí nadie construye encima y eso eso fue así hermano y mi hermano pues tuvo un parcanza en su matrimonio y vino a vivir allá y le dijeron bueno, aquí esto es así ya un hombre casado con un hijo tiene que estar acá hasta la hora si no estás hasta la hora duermes en el carro porque no te vamos a abrir bueno, duró seis meses seis meses se le hicieron difícil a veces somos demasiado hay que dejar que las cosas funcionen y que la gente aprenda a luchar y a llevar a cabo el proceso como la vida lo establece dejará a su padre a su madre ese núcleo se rompe y se forma un nuevo núcleo ese es el concepto de Dios una nueva familia y uno puede asesorar o uno puede aconsejar y que bueno que puedan venir donde uno y preguntarle sobre algunas cosas y uno que ya tiene una experiencia de poder tiene la aceptación mutua ellos no tenían vergüenza se aceptaron mutuamente eso es parte ¿verdad? de ese plan de Dios que es la aceptación mutua como ¿verdad? ellos mutuamente trabajan unos a otros para poder mantener esa relación que el Señor quiere entre ellos gloria al nombre del Señor para siempre ahí en ese capítulo 2 de Génesis especialmente ya después del verso 25 entra en describirnos como entró el pecado pero una de las cosas que dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban ¿por qué? porque estaba ¿verdad? en un estado de inocencia espiritual así que Dios fue el que instituyó el matrimonio como parte de su creación por lo tanto es parte de su plan para la humanidad y debe ser madurado y respetado ¿verdad? y en la medida que se pueda mantener obviamente luego Moisés tuvo que tomar unas decisiones con Israel ¿por qué? porque llegó un momento que el pueblo de Israel empezó a tomar decisiones y a romper matrimonios entonces Moisés tuvo que cargar una carta de divorcio que mucha gente no entiende que Moisés lo que hizo fue cargar una protección para la mujer porque los hombres de Israel empezaron a enviarla para sus casas sin que tuvieran derecho a nada entonces Moisés al crear este sistema creó un sistema de protección para que la mujer no quedara desprovista ¿verdad? y Dios hasta cierto punto le dio su aprobación a esa decisión de Moisés aunque el plan de Dios original no es el divorcio pero el divorcio está planteado desde la ley ¿verdad? ahí de una manera clara como medida que hubo que tomar en un momento dado eso no vamos a entrar en este momento ¿verdad? porque no es el tema vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11 y vamos a hablar de la segunda parte de la clase que es la responsabilidad de la familia Deuteronomio capítulo 11 verso 18 al 25 verso 18 al 25 Deuteronomio Deuteronomio capítulo 11 alguien me da lectura a esos versos Deuteronomio 11 de 18 al 25 hermana María amén por tanto por tanto podréis estas mis palabras podréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar como los días de los cielos sobre la tierra porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis cumpláis, perdón y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio nadie se sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisare como él como él os ha dicho amén amén gloria al Señor así que ahí vemos la responsabilidad de la familia en esta palabra de Deuteronomio y luego vamos a estar viendo también los versos del 30 del capítulo de Deuteronomio 30 del 15 y 16 así que alguien lo vaya buscando gloria al Señor de Deuteronomio 6 y vamos un poquito más atrás tiene lo que se conoce como el Shema Shema Israel ¿verdad? Oye Israel oye Israel Jehová vuestro Dios uno es el Shema junto con lo que acabamos de leer le impone unas responsabilidades a los padres yo creo que esto es algo que tenemos que entender porque a veces queremos dejar la responsabilidad en manos de la iglesia en manos de los maestros de la escuela y nos olvidamos que las responsabilidades comienza en el hogar si usted coge Deuteronomio 6 y le invito a que esté ahí conmigo gloria al nombre del Señor en ese capítulo 6 en los versos 4 dice por eso que usted se llama el Shema porque usted va a ver que el oye está repetido desde el 3 vamos a empezar en el 3 oye pues Israel y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye la hecha y bien así que está llamado a la nación a que oiga esto y lo ponga por obra en la tierra que Dios le iba a dar y os multiplicaré como te ha dicho Jehová el Dios de tu padre hoy otra vez de nuevo Israel Jehová es nuestro Dios Jehová uno es así que claramente ahí tenemos ese conocido como el Shema el oye el discurso de la ley comienza con el versículo 4 lo cual es una nueva ley añadida a los 10 mandamientos y verdad si no simplemente el desarrollo y despliegue de las leyes y decretos del pacto envuelto como un germen en el decano es una exposición que Dios está haciendo Jehová uno es y ahí verdad no vamos a entrar en lo que es la trinidad porque ahí habla de una unidad de un Dios que es triuno no se refiere verdad en el sentido de uno en el sentido de que es uno solo ahí el concepto unidad está envuelto y cuando hablamos de lo que es el estudio de la trinidad y de la teología podemos entrar en ese aspecto gloria al Señor para siempre así que el Shema constituye una extraordinaria confesión de fe en el judaísmo y todavía hoy se recita se recita dos veces al día y afirma que Dios es el único Dios verdadero y describe las obligaciones ante los mandamientos de Dios y seguimos leyendo dice claramente y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza gloria al nombre del Señor así que hay una demanda de que con todo el corazón gloria al Señor usted ame al Señor primero que nada y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ahí estaba poner la palabra de Dios en nuestro corazón y miren que interesante antes de que usted le transmita a sus hijos la palabra de Dios tiene que estar en usted porque usted no puede pretender transmitir algo que usted no cree que usted no vive y que usted no practica gloria al nombre del Señor para siempre entonces amarás a Jehová tu Dios con todo corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levante y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos puede ser la filatería que se ponía una cajita aquí o se amarraba en el brazo gloria al nombre del Señor y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas y el llamado a que usted le transmita la palabra de Dios a sus hijos todo el tiempo estando en su casa andando por el camino al acostarse cuando te levante es triste que a veces vamos a llevar hijos a la escuela y vamos oyendo cosas que no edifican yo recuerdo cuando a mi me tocaba llevar a mis hijas a la escuela porque usualmente en la mañana yo las llevaba y ni se las buscaba cuando salían por la tarde que yo iba con ellas o cantando o orando o yendo a Torres Ortega cuando estaba vivo en su programa Encuentro o después luego al hermano Pedro Torres Velázquez entonces a veces estamos hablando de mis hijas dicen voy para el trabajo Mami voy buscando algo de oír una palabra de Dios y no encuentro nada y que necesidad hay de que aparezca de nuevo hermano Pedro Torres Velázquez con el día de hoy mi Cristo es lo que te vengo a pedir porque así empezaba el programa a las 7 de la mañana la fuerza es me des para yo hacer lo que voy a hacer entonces que tremenda necesidad a veces de que usted oiga algo una palabra de aliento hermano Torres a las 7 de la mañana con Encuentro era una cosa que Dios usaba de una manera especial y ahora todo hasta parecen programas hermano que parecen del gusto entonces esa necesidad y yo a veces iba en el carro hermano y ella era pequeño y yo iba orando y huyendo el Señor yo no puedo quedarme en la escuela pero tu Espíritu Santo sí tú puedes cuidarla tú puedes guardarla tú puedes protegerla líbrala de hombre malo o sea ese estado de orar de interceder de reclamar a Dios yo tenía un carro asignado que tenía atinte del 5% así que yo a veces iba orando huyendo hablando lengua y nadie veía lo que estaba pasando allá adentro yo iba aclamando al Señor porque mire usted se va y usted no sabe quién va a entrar en contacto con su Señor pero el Espíritu Santo mire eso es parte hoy en día la gente tiene que aprender a interceder a aclamar al día de hoy mis hijas tienen 33, 32 años gloria al Señor y el Señor la guardó la sigue guardando pero eso hermano la oración es importante la oración sobre nuestros hijos sobre nuestra familia a veces velar vamos y ponemos cualquier cosa y es lamentable a veces yo salgo de casa y voy buscando que oír porque no hay y a veces uno necesita una palabra oír un cántico de eso que el Espíritu Santo de momento tiene a alguien allá y te hace sentir que Dios te está hablando que Dios te está edificando y que yo creo que hemos perdido el norte en este tipo de cosas nos ayude el Señor para siempre pero que bueno es declarar la palabra el palabra nosotros como iglesia como pueblo de Dios que hemos conocido y estamos conociendo de la cada día de su palabra hemos fallado muchos como padres porque donde está el altar familiar y eso es importante hermano yo lo viví de niño el día que no había culto en la iglesia en casa había culto o sea eso en casa eso nunca falló los lunes usualmente a la iglesia que nosotros asistíamos no había culto pero en casa había culto y este fue no podía venir con el cuento que estaba en el cuarto ya se relaciona a las 7 de la noche yo preguntaba si estaba en la sala y uno tenía que ver en la biblia otro tenía que cantar otro tenía que orar y después todos llevaban de rodillas y si no habías tenido tiempo después que saliste de la escuela para hacer tus asignaciones oiga después que se acabe el culto con eso usted no podía venir con excusa nadie estaba en el cuarto eso yo lo viví como hijo en casa de la altar y familia siempre se mantuvo gloria al señor hasta que nosotros llegamos a la tarde y el último que me casé en casa fui yo así que de 6 era el único que salía de la casa fui yo gloria al señor para siempre y eso era mandatorio eso no era opcional si no se movía ir a la iglesia por alguna razón en la semana ese día tampoco lo verá que usted se abriga ese día voy a caminar en la sala en el culto ansiedad doctor y añadiendo lo del culto es esa enseñanza que Dios le dio a la familia para que que dice en el pronomio 6 4 y después 6 5 donde dice y amarás a Jehová o sea que le están enseñando a los hijos amar a Dios primero ellos amando o sea que no le están enseñando una mera religión de no hagas esto no hagas lo otro de reglas sino mira ama al señor ama al señor con todo tu corazón álmalo con toda tu alma y verdad y el amar a Dios porque no son meras reglas porque a veces también el evangelio que se ha inculcado a veces es un evangelio de miedo si de miedo de que si tú haces eso Dios te va a arrancar la cabeza no 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 aparecería de amar a Dios es muy serio esto hermano que una cosa es temer a Dios y otra cosa es temerle miedo a Dios hay gente que no temer Dios hay gente que tiene miedo de Dios porque el Dios que le han presentado es un Dios que es un bueno un agricultor está la cabeza y usted va a dar algo y usted va a arrancar bueno ese no es el Dios de la Biblia el Dios de Dios y el amor también que lo tiene por inocencia el culpable pero no va a estar ahí buscando que usted es el malo para arrancar la cabeza eso no es el Dios de la Biblia amado sea el nombre del Señor para siempre entonces es importante que entendamos estas verdades bíblicas porque nos dejan entender lo que Dios quiere para nosotros esa tremenda confesión que hoy el pueblo judío todavía practica nos habla de la responsabilidad de la crianza a los israelitas se le ordenaba enseñar la palabra de Dios a sus hijos hablar de ella por la mañana hablar de la palabra de Dios por la noche desde el momento que el niño comenzaba a hablar tenía que aprender el Shema y eso es todavía hoy en Israel y así comienza a entender cuán importante es la palabra de Dios y lo que la palabra del Señor le enseña sobre su vida gloria al Señor y usted ve que los versos 18 al 20 usa imágenes precisas para explicar ese tipo de devoción que los padres la escribían en los postes en los linteles y usted ve que ahí hay un sinnúmero de verbos de acción usted lee eso hay un sinnúmero de verbos de acción gloria al nombre del Señor para siempre y los padres fueron llamados a transmitir la ley a sus hijos continuamente a través de la palabra y el ejemplo hoy en día los padres cristianos todavía tienen la sagrada responsabilidad de enseñarles el mandato bíblico ¿verdad? a los hijos eso es una responsabilidad que como decía la hermana Brunilla no ha terminado y de recordar estas promesas de Dios vamos al capítulo 30 quien lo tenga verso 15 y 16 Deuteronomio 30 verso 15 al 16 amén amén la palabra de Dios los padres leían conocer la palabra para transmitirla los padres hoy deben ser los primeros maestros de la palabra y en los versos que hay de mader nos describe claramente los mandatos específicos que Dios espera que se cumpliera la promesa de Dios para cumplir su palabra hasta que esos versos 22 a 25 gloria al nombre del Señor para siempre y entonces vemos la elección sería que cada persona enfrenta el final de Dios gloria al nombre del Señor para siempre que es una gran provisión para nosotros alabado sea el nombre del Señor así que Dios nos llama a que nosotros podamos vivir una vida victoriosa y Dios creó la familia para transmitir vida a través de la palabra a las siguientes generaciones leímos ahorita en Malaquías que el propósito de Dios era levantar una generación para que a su vez ellos puedan guiar a sus hijos por el camino del bien y de la vida gloria al nombre del Señor así que el Señor le dijo yo te he puesto delante de ti hoy la vida el bien la muerte y el mal ya sea que tomes la vida o la muerte cada ser humano tiene que tomar la decisión y Dios crea a la familia como el medio para que usted le pueda enseñar esas verdades a sus hijos y al final del camino ellos tomen la decisión una vez grande darán cuenta a Dios lo que hagan con su vida alabados el Señor terminamos hermanos este estudio con la tercera parte que es Efesios 5 21 al 33 y el capítulo 6 del 1 al 4 yo le invito a que usted vaya conmigo allí a Efesios gloria al Señor donde el apóstol Pablo también habla de la importancia del matrimonio y de la familia y mencionamos a Pablo empezando la clase porque hay una palabra en esos versos que algunos han mal interpretado que es la palabra someteos unos a otros en el temor a Dios la gente olvida el verso 21 que es un sometimiento primero de la familia a Dios para que luego se dé lo otro vamos a leer los versos dice así en el capítulo 5 de Efesios verso 21 someteos unos a otros en el temor de Dios en el griego diría un poquito más sometiéndos unos a otros en el temor de Dios y después dice las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sometida a Cristo así también las casadas lo están a sus maridos en todo marido ama vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella este verso algunos no han entendido bien para santificarla habiéndola purificada con el lavamiento de agua por la palabra a fin de presentarla a él en sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que sea santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo el que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la trata con cariño como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne grande este es misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido vamos al capítulo 6 y ahí mismo dice los versos del 1 al 4 hijo obedecete al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre porque esto es parte de lo que es el llamado a la familia que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor así que ahí la Biblia nos llama a tener un balance muchas veces como que leemos unas cosas y no leemos las otras pero es un llamado a un balance la dirección para la familia usted va a ver que estos pasajes del apóstol Pablo es un pasaje que Pablo comienza hablando de todo el orden social de los esclavos de los amos y cada el rol de cada uno está en Efesios y el rol de la familia gloria al Señor para siempre así que la enseñanza de Pablo sobre este pasaje se ha usado erróneamente y muchos creen que Pablo estaba hablando del dominio que el hombre puede ejercer sobre la esposa o la compañera en el matrimonio sobre la base de la sumisión cuando usted lee esto bien es al revés Pablo le está hablando a los fuertes que dominan a los débiles en el tiempo en que él escribió cuál debe ser el tracto correcto en el mundo cristiano en el mundo cristiano los fuertes no deben enseñorearse de los débiles ni abusar de los débiles entonces cuando uno lee esto en el contexto y el tiempo no nos da para explicarlo no hay tal concepto en que se abuse de la posición de privilegio verdad para explotar a los demás gloria al nombre del Señor ni a amo ni a nadie incluyendo la familia y así mismo le dice al esposo y así mismo le dice a la esposa y así mismo le dice a los hijos gloria al nombre del Señor para siempre Pablo introduyó a la esposa a una sumisión pero una sumisión que está basada en una relación con Cristo y con Dios sométanse en ambos al Señor o sea empieza con el Señor como la cabeza de todo gloria al Señor para siempre y es un respeto mutuo gloria al Señor dentro de esa relación alabado sea el nombre de Cristo porque muchos han querido desenfocar los textos especialmente usando versiones para sacarlos fuera así que la enseñanza bíblica demanda que ambos cónyuges se sometan el uno al otro esto significa estar dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse a sí mismo la enseñanza bíblica instruye a la esposa a someterse a su esposo como una obra de servicio al Señor y como aceptación del plan de Dios en el rol de que el marido es la cabeza de la mujer y el esposo debe ser entonces un líder espiritual un protector un proveedor se acuerda de allá de Génesis cuando le dijo él se enseñoreará de ti esa palabra en el griego en el hebreo antiguo lo que implica es que antes Dios era el proveedor el esposo va a ser el proveedor así que esa es la función que Dios nos ha dado no es una función de tiranía es una función hasta de de cuidado y de protección y de amor gloria al nombre del Señor para siempre y eso incluye ser líder espiritual ser lo que algunos llaman sacerdote de la casa gloria al nombre del Señor para siempre enseñar lo que es la consagración a Dios la búsqueda de Dios alabados el Señor para siempre en lo que es el matrimonio la esposa debe reconocer el papel del marido y como iglesia que está sometida a Cristo hay un ejemplo ahí de sumisión en ambos gloria al nombre del Señor no es temor no es miedo si porque hay muchos muchos que quieren que haya miedo que si para que no Dios no es lo que la vida establece a veces la mujer es más sabia que el marido es mejor administrador pero bueno también pastor por otro lado nadie hoy día nadie quiere someterse a nadie porque por ejemplo usted es mi pastor y yo me somete a usted y yo no claro usted no tampoco puede abusar de mí ni hacer que yo le tenga miedo sino pero en Cristo yo me someto a usted al liderazgo de la iglesia igual que yo tengo un trabajo secular mi directora es la cabeza y yo me someto a ella porque yo sé que ella también quiere lo mejor también para para la escuela quiere lo mejor para los maestros quiere también proteger porque yo veo en eso en eso quiere proteger o sea y nadie quiere tampoco someterse a nadie y es importante eso que mi hermano contrar porque realmente ni los que están en autoridad pueden abusar de los que están bajo su autoridad y mire que la Biblia es bien clara en eso cuando la Biblia habla del pastorado dice y cuidarnos de ellos no por señorío ni por fuerza o sea esa gente no es tuya esa gente no es que tú vas a coger y vas a imponerle tu fuerza cuando usted lee Pedro capítulo 5 primera de Pedro cuando Pedro dice yo anciano justamente con ellos que pastoree la gracia del señor que está bajo vuestro cuidado Pedro establece ahí una regla y ninguna de ellas que usted es un cacique porque como que a veces en Latinoamérica los latinoamericanos como que queremos perpetuar la idea del caciquismo de la iglesia entonces traemos conceptos del viejo testamento de que el profeta era la voz de Dios y que no se puede cuestionar y que no se puede y si lo dice el profeta lo dijo Dios y yo no puedo entonces esos son susterfugios para manipular a la gente y no respetar la verdad que mire ahí si usted da amor le van a dar amor si usted da flores le van a dar flores si usted tira piedra van a coger una pedra maestro y yo quiero que mis estudiantes también entiendan que yo estoy ahí para protegerlos para ayudar bromita pesada y yo la miré que fue lo que tú dijiste que no me gusta tu bromita pesada con cuatro años hermano con cuatro años y yo la estaba molestando y yo tuve que reír porque de donde sacó eso de bromita pesada yo lo sé si 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 no no ella te lo dice y yo la bromeo y entonces después abuelo no se pegue millones y ya tiene una capacidad de un lenguaje que no se cae gloria al nombre del señor para siempre así que que no se cae